Chobole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura El día de hoy chicos, traemos un videito en el cual se han filtrado algunas imágenes Sobre, pues bueno, obviamente, un nuevo Rogue que va a salir en unas futuras actualizaciones Además de que nos muestran imágenes ya un poco más, digamos, bien hechas Ya, digamos, originalmente de cómo va a ser el nuevo mapa, ¿vale? De cómo va a ser lo que es el nuevo mapa Así de que vamos a echarle un vistazo Y de primeras a primeras me gustaría comentarles, confis, que estamos viendo un gameplay de fondo En lo que es caída aérea, pero este gameplay lo estoy jugando en lo que es la aplicación de GeForce Now La verdad es de que es una aplicación muy, muy chida Que a mí no me están pagando obviamente por promocionarla Pero la verdad es de que me encanta En fin, eso es lo único que quería decirles Y ahora sí señores, después de haber dicho esto Vamos directamente con la primera imagen de lo que es el mapa ¿Vale? Y como pueden ver, pues bueno, el mapa supuestamente es una guarida El mapa supuestamente es una guarida de lo que es estos personajes Que han estado mencionados desde un principio Que se llaman Yakal, ¿vale? Entonces, pues bueno, supuestamente se habían dicho que iba a haber un modo PVE O PVE, como le quieran llamar Bueno, es que en España dicen V Pero, pues bueno, nosotros los de Latinoamérica Yo le llamo por lo menos PVE Que es jugador contra el entorno Y pues bueno, estamos viendo que precisamente en esta imagen Hay varias marcas sobre lo que es una fábrica O bueno, una empresa O una... bueno, sí, como una fábrica Yo podría decirlo O bueno, simplemente el mapa es sobre el tema de Yakal Vaya, ¿no? Lo que sí realmente es de que no lo sé Es de que, pues bueno, aparentemente nos muestran lo que es Va a ser una de las entradas dentro de lo que es este mapa Pero yo no veo por dónde esté otra entrada Para poder entrar nosotros Digamos, ven que normalmente cuando tú empiezas una partida Está tu nave Y la nave del equipo contrario, pues está enfrente Entonces realmente aquí no se ve que vaya a haber dos entradas No hay una toma aérea sobre el mismo Para ver qué tanto va a abarcar lo que es el mapa Posiblemente, chicos Posiblemente Este mapa Va a ser precisamente contra el PVE Que es el que tanto estábamos esperando Y ya más adelante Lo estarán modificando Para poder jugarlo Ya sea bien en Team Deathmatch O bueno, en todos los modos de juego que hay Entonces Posiblemente también Haya la otra entrada Del otro lado de la montaña Que es donde estarán apareciendo Los demás jugadores Bueno, en este caso el equipo contrario Apareceremos de un lado de la montaña Y ellos aparecerán del otro lado de la montaña Y al momento de caer Pues bueno, obviamente ya Nos estaremos enfrentando en el centro De este mismo ¿Vale? Pero bueno Por lo menos el mapa La verdad es de que se ve súper genial La verdad así La típica guarida La típica guarida De lo que son los villanos Que siempre se andan ahí Haciendo sus guaridas Abajo de las montañas Y todo ese rollo ¿No? Así es de que Pues bueno La verdad es de que El mapa se ve muy muy chulo A mí me encanta muchísimo Y siento que va a tener Un muy buen diseño La verdad Está muy muy guapo Y pues bueno Ya nada más sería Cuestión De ver Realmente ya el mapa Que nos muestren Por lo menos un teaser Que nos muestren Un poquito más Acerca de lo que va a ser el mapa Y estaría chido Que nos dijeran realmente Cómo es que van a aparecer Las naves Eso estaría súper súper genial Pues bueno chicos Por otro lado señores También se ha filtrado Por otro lado También se ha filtrado Que pues bueno Va a salir un nuevo personaje O un nuevo rogue Creo que eso ya no es novedad Ya nos lo habían comentado Que aparentemente Iban a ser 8 roves En un año Así es Y pues bueno Precisamente por eso Habían sacado Lo que son los paquetes Que pues bueno Están en la tienda Que si no lo has visto Bueno pues te lo dejo Aquí arriba En una tarjetita Para que lo vayas a ver Que si realmente vale la pena Comprar ese tipo de paquetes Y pues bueno Obviamente hubo muchos comentarios En los cuales pues bueno Tienen sentido La verdad Tienen muchísima razón No lo había visto Desde ese punto Y la verdad Tienen mucha mucha razón La verdad Pero bueno En fin Ese es otro tema Resulta chicos Que en Twitter Se ha publicado Ya sea bien lo que es Este nuevo personaje De esta imagen Que vamos a estar viendo En este momento Que pues bueno Aparentemente Se va a llamar Seeker Y pues bueno La verdad Es de que Primeras a primeras El atuendo Me parece fenomenal La verdad El atuendo Me parece muy muy chido Se ve así como que Muy agente 007 Se ve muy sport Muy élite No lo sé Me encanta Simplemente me encanta La chaqueta que trae O bueno La chamarra El estilo camisa Con la corbatita Acá mamalona Y pues bueno Ya vemos que debajo Pues bueno Trae así como un tipo No sé De esos así como Para bucear De esos trajes Como para bucear Un pedo así Digo no es que sea eso Obviamente no Pero me refiero A que se parece A que normalmente Ese tipo de personajes Así como que Agente secreto Así todo el pedo Siempre traen esa madre Cuando van a hacer Una misión Que tenga que ver Con el agua En fin No me hagan caso wey Yo me fumo Mis churros wey Y de ahí en fuera No me hagan caso Por favor Entonces La segunda imagen Que vamos a ver señores Es una imagen Precisamente de la espalda De este personaje Junto Con lo que es El arma que va a traer O bueno La habilidad que va a traer Y estamos viendo Precisamente del lado izquierdo Que es la espalda Me encanta esa mochilita Que trae ahí La verdad Es lo que les comentaba Que es así como Tipo agente especial Tipo sport O deportivo O algo así La verdad es que Me encanta el diseño chicos Me encanta muchísimo Ese tipo de mochilita Que trae así como que Negro Con ese verde Limoncito Fluorescente La verdad es que Está guapísimo La verdad chicos Está guapísimo Y pues bueno Del lado derecho Te vemos que trae Lo que es el arco Normalmente este arco Pues bueno No queda de otra Más que Más que Más que Más que Pues flechas Más que Más que Pues bueno Resulta que La habilidad De este personaje Va a traer Lo que son Algunas flechas Que van a detectar A los enemigos Y que al mismo tiempo Van a estar rebotando Ya sea bien En lo que son Las paredes O sea Se que En todo caso Digamos que Se va a hacer así Como una tipo flecha Con el estilo Estilo No que sea igual Ni va a ser explosiva Sino con el estilo De la granada De Kestrel Ya ven que la granada De Kestrel Parece pelotita Entonces Pues bueno Va a ser más o menos Al estilo De ese tipo De granada Que va a estar así Como que Va a ser muy Rebotadora Y todo este rollo Y pues bueno Esa flechita En todo el trayecto Que recorra Ya sea bien Entre las paredes Que vaya chocando Y rebotando Pues va a detectar Ya sea bien A lo que son Los enemigos Cuantos enemigos hay Eso está súper genial No lo había pensado De esa manera Wow Eso está súper genial Ya bueno Por lo menos El Dallas Nada más detecta Lo que es un enemigo Tenemos las balas Rastreadoras Tanto de Zane Como la habilidad También de Bueno La habilidad pasiva De Dima Que al momento De que les disparas A un enemigo Bueno Se queda marcado Durante un tiempo Bueno Pues esta flecha Va a detectar Ya sea bien Donde están ubicados Cualquiera de los enemigos Ya sea bien Que detecte Dos o tres personas Pues bueno Las va a detectar Igual que va a ser Como Lo que es un sensor De tipo talon Pero La diferencia Es de que Ese te va a marcar Exactamente En el mapa Que tú estás viendo Bueno Ya en la partida En la partida Vas a estar viendo Donde están Si atrás De atrás de una cobertura Si están al lado Acostados Bueno Acostados No se puede Pero si están En frente de ti O a los costados Si están atrás De una cobertura O donde están Escondidos Etcétera Etcétera La verdad Es de que Siento que es Una habilidad Muy muy buena Que va a venir A revolucionar Lo que es El juego La verdad Me encanta Muchísimo Y pues bueno Ya nada más Queda esperar Vale Ya nada más Queda esperar A que salga Lo que es Este personaje Que la verdad Si Este si me llama Muchísimo la atención La verdad Este personaje Confi Si me llama Pero bastante Bastante La opinión Que diga Perdón Me quiero bastante Me llama mucho Bastante la atención Perdón Eso era lo que quería decir Cual opinión Entonces me llama mucho La atención Este personaje Y se ve que va a venir A romperla Completamente Chicos Ya saben que La mayoría De los personajes Y yo sé que a lo mejor Muchos no me van a creer Y que a lo mejor No se han dado cuenta Pero la mayoría De los personajes Han salido con un tipo De habilidad Para lo que es El modo de demolición O por lo menos Yo lo veo así Obviamente Obviamente Hay mucha gente Creativa Y eso es lo que me encanta De algunos jugadores De verdad chicos Aunque no lo crean Eso es lo que me fascina De algunos jugadores Super creativos Que utilizan Algunos personajes Es que siempre encuentran Algo Como poder utilizarlos Y poder de alguna manera Romper Pues no sé Cómo decirlo Romper así como Que Es que no sé Cómo se le llama Que es así como Que romper la regla Vaya De lo que realmente Cómo debería de utilizarse Y ellos lo utilizan De alguna u otra manera O sea La verdad es que Son súper ingeniosos Y eso me encanta muchísimo Porque obviamente De ahí se los robo Eso lo copio Y de ahí se los robo Y a la chingada Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El videito del día de hoy Señores Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y los dejo con el resto De la partidita Que pues bueno Ya como les había comentado Esta partida La grabé y la jugué Ya sé bien Con el GeForce Now Bueno obviamente La grabé con el OBS Pero jugué O estoy jugando En GeForce Now Digo si en algún momento Ven que me aparece Lo que es el icono De conexión Y todo ese rollo Porque hay un momento Donde se medio Se medio traba Hay un momento Donde se medio traba La partida Porque pues bueno Aparentemente se iba a desconectar O no sé qué rollo Pero me he dado cuenta Que cuando juego En las noches La conexión me va fatal En serio Cuando juego En las noches La conexión me va fatal Bueno no digo Que sea todos los días Pero por lo menos De cada 6 o 7 partidas Que juego Una me va mal O sea literal Pero bueno En fin chicos Espero que les guste Lo que es este videito Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lindo Que ya saben Que se agradece Un montonazo De verdad Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias A toda esa gente Que me deja like De verdad Los amo Los amo chicos De verdad Mis queridos confitones Muchísimas gracias A toda esa gente Que deja lo que es Ese súper hermoso like Y pues bueno Obviamente También muchísimas gracias A toda la gente Que ha usado Mi código de creador Allí en la tienda De Epic Games Muchísimas gracias chicos Pronto pronto Se vendrán sorteitos Pronto se vendrán Sorteitos para todos Muchísimas gracias Obviamente Por la aportación De la gente Que utiliza mi código De creador Así es de que Pues bueno señores Yo me despido Poder ahora si Empezar a jugar De nuevo Rogue Company Así es de que Pues bueno chicos Nos vemos En un nuevo gameplay Yo directito Cuídense mucho Pásenla chido Besiten su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chavit 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 Chavit